¡Hola! ¡Buenos días mis pequeños y pequeñas gigantes! ¿Cómo estamos el día de hoy, amores? Bueno, les cuento que hoy miércoles 11 de noviembre, ombliguito de semana, por donde vivo yo, amaneció haciendo mucho frío y ¿saben qué? ¡Amaneció lloviznando! Espero que si el solecito ya llegó a la casita de ustedes, lo hagan venir hacia este lado para poderme calentar un poco. ¿Listo, amores? ¡Muchas gracias! ¡Ahora vamos a saludarlos! ¡Claro que sí! Si nos hemos dado cuenta, esta semana hemos estado recopilando y recordando aquellas canciones que nos han acompañado durante este año escolar y hoy venimos con una muy especial y necesitamos de nuestros instrumentos mágicos. Y la canción dice así... Hola, hola, te saludo yo, hola, hola, me saludas tú, hoy venimos juntos a aprender números vocales y algo más. Hola, hola, te saludo yo, hola, hola, me saludas tú, desde casa juntos vamos ya a iniciar un día sin igual. Hola, 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 te saludo yo, hola, 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 me saludas tú, pequeños gigantes vamos ya, una bella sonrisa a mostrar. ¡Claro que sí! Esa sonrisa, esa happy face, una gran sonrisa. Recuerden que sonreír nos alegra la vida a nosotros y a las personas que nos rodean, ¿verdad? Bueno, chicos, ahora sí vamos a ponerle motor a este ombliguito de semana. Les mostraré las actividades que tenemos propuestas para el día de hoy. En nuestro cuadernito de inglés vamos a necesitar de este, Draw and Color Favorite Food. ¿De qué será este tema? Vamos a tratarlo más adelante. En nuestro cuadernito de writing vamos a necesitar de esta actividad. Captura las vocales y letras según indique. Cada vocal y la letra M tiene un color diferente, así que espero que esté como el de la teacher Jenny. Y en nuestro cuadernito de math vamos a necesitar de esta actividad. Captura el número 9. ¡Uf! Una sopa de números. Donde ocultos están los números 9, los cuales vamos a descubrir juntos. Y ahora sí le vamos a dar inicio a este hermoso día, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar nuestro día con una canción que estamos practicando, la de la gallina turuleca, ¿verdad? Entonces vamos a recordar a nuestros amigos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y nuestro amigo el 9. El número que hoy vamos a descubrir en esa sopa de letras mágicas que tenemos. Sopa de números. Bueno, antes de comenzar, vamos a cantar nuestra canción. ¿Ya recuerdan? A ver si hoy nace un pollito. Yo creo que sí. Vamos a cantar. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está mi gallinita? ¿Dónde está la pobrecita? Déjala que ponga diez. ¿Dónde está mi gallinita? ¿Dónde está la pobrecita? Déjala que ponga diez. Con nuestras manitos, diez. Pero, ¿saben algo? Creo que hoy hay nacimiento, chicos. Así que desde casa vamos a soplar súper fuerte para que el cascarón del huevito pueda abrirse. ¿Listo? A la cuenta de tres vamos a soplar. A la una, a las dos y a las tres. Ya casi. Vamos a soplar más duro. ¿Listo? Yo voy a estar atenta a ver si este huevito rompe. A la una, a las dos y a las tres. Ya está abriendo. Hay que soplar más fuerte, fuerte, fuerte. Soplen más fuerte, chicos, desde la casa. Está abriendo. Abrió el cascarón. Bueno, es hora de traer a nuestro invitado especial. Buenos días, pollito nueve. ¿Cómo estás? Ay, miren, les presento a nuestro amigo nueve, el pollito número nueve. Ay, qué calientico estás. Y con esta lluvia que acompaña a la teacher Jenny, pobrecito. Le vamos a mandar un abrazo gigante a este pollito nueve para que llegue el calor de ustedes a acobijarlo un poco. Bueno, vamos a mirarle su pancita. En su pancita trae el número nueve. Recuerden que es una bolita y un palito largo hacia abajo. Qué lindo eres, pollito nueve. Nos hace feliz tenerte con nosotros, ¿verdad, chicos? Bueno, yo creo que te vas a ir a dormir un ratico porque está haciendo mucho frío y me da pesar tenerlo acá. Bueno, mañana estará con nosotros en nuestro tablero, así que le vamos a decir bye-bye, pollito nueve. Listo, entonces este pollito nueve se va a ir a dormir un ratito. Vete a dormir, cariño. Bueno, ya nació el pollito nueve. Vamos a recordarlo también con nuestra flashcard. El número nueve. Como los pollitos. Hemos completado una misión el día de hoy. Han nacido los nueve pollitos que acompañan al número nueve. Entonces recordemos que el número nueve tiene una cabecita y una patica. ¿Listo? Su patica va hacia abajo. Su patica va pegada en su cuerpo. ¿Lo recuerdan? Bueno, ahora sí, vamos con nuestro cuadernito. A ver qué nos trae este cuadernito. Y nos dice que sopa de números. Voy a acercarme hacia la pantalla. Y dice, captura el número nueve. Vamos a trabajar nuestro crucigrama, nuestra sopa de números, de manera vertical. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir por cada línea. Línea. ¿Ok? Nos vamos a ir en orden. Para poderlos encontrar a todos. ¿Les parece? Si lo tienen igual a la teacher o lo hicieron diferente, no importa porque nosotros somos superpilos. Y somos unos detectives que encontraremos ese número nueve que está oculto. Porque a decir verdad, son varios nueve los que están escondidos. Así que yo voy a comenzar y todos en casita van a estar superatentos en su cuadernito encontrando esos nueve misteriosos. ¿Listo, chicos? Comenzamos. He encontrado uno. ¡Encontré el primero! ¡Encontré otro! ¡Guau! ¡Miren! Estoy tan concentrada que ya he encontrado tres números nueves. Voy a seguir. Otro por acá. Encontré otro. ¡Ay! Acá hay otro. Por acá encontré otro. Nueve. Nueve. ¡Un nueve! Por acá encontré otro nueve. ¡Uy! Miren. ¿Sí ven? Cuando nos concentramos es mucho más fácil encontrar esos nueves ocultos, ¿verdad? A ver. ¡Uy! ¡Guau! Encontré varios. Miren. Acá encontré otro. ¡Ay! Otro nueve. Y otro nueve. ¡Uy! Creo que he encontrado todos los números nueves. De mi sopa de números. Voy a contar cuántos nueves he capturado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. ¡Guau! ¡Qué cantidad! ¡He capturado quince números nueve, chicos! Espero que ustedes hayan capturado muchísimos. Así como la teacher Jenny. Bueno, después de capturar esta misión debemos firmarla como detectives, ¿verdad? Así que le pondré mi nombre en la parte de abajo. Entonces, yo soy la detective Jenny Porras. Y ustedes en casita deberán ponerle su nombre de detective. Y esta tarea nos quedó tan linda que merece una happy face, ¿verdad? Así que vamos a ponerle una linda carita feliz. Que diga, ¡buen trabajo! Y así ha quedado nuestra primera actividad del día de hoy, porque hemos capturado ese número nueve misterioso. Bueno, chicos, vamos a pasar a nuestra siguiente actividad. Para la siguiente actividad vamos a estar muy atentos. Vamos a recordar y aprender algunas cosas nuevas en inglés. Entonces, nos decía que en nuestro cuadernito de inglés debemos de tener esta indicación. Draw and color, my favorite food. ¿De qué se tratará? Pues sí, vamos a saber cuál es nuestra comida favorita. Pero para descubrirlo yo traigo algunos invitados. ¿Listo? Imagínense que cuando uno se levanta, ¿qué es lo primero que quiere? El desayuno, ¿verdad? Bueno, desayuno en inglés es bread fit. Sí, vamos a hacer un bread fit. Qué delicia de desayuno, ¿verdad? Vamos a conocer qué tenemos para ese desayuno. Bueno, les cuento que a mí me gusta la fruta. En esta ocasión vengo con un delicioso y jugoso mango. Mango en inglés es mango. ¡Oh! ¡Qué fácil, ¿verdad? Bueno, también traigo otra deliciosa fruta por acá. ¿Qué es esto? Una manzana. Manzana es apple. ¡Very good! Bueno, y hay algo que me gusta mucho en el desayuno. Miren, ¿qué traigo acá? Es un huevo. Y huevo en inglés es egg. ¡Uy, qué rico! Un huevito batido, o un huevito tibio, o un huevito con mazorquita, o con salchichas, ¿verdad? Pero para acompañar este desayuno, traigo acá leche. Leche is milk. Muy bien, milk. Pero con esta leche, algo me encanta comer. Y es el cereal. ¿Qué es? Cereal en inglés is cereal. ¡Uy, qué rico! Pero cuando la leche de pronto se agota, nada más delicioso que comer cereal con un delicioso yogur. Yogur en inglés is yogur. ¡Qué rico, ¿verdad? Yo creo que el desayuno ya quedó completo. Pero en ocasiones, cuando es las medias nueves, se me apetecen unas deliciosas cookies. ¡Sí es! Cookies is galleta. ¡Qué delicia, unas galletas! Y en esta época de Navidad, las galletas son más que deliciosas, ¿verdad? Con un vasito de milk. ¡Mmm! Ya se me hizo agua la boca. Ese es uno de las comidas favoritas de la tischerchera. El desayuno. Sí, el desayuno es el más importante del día. Claro que sí, nuestro cuerpo ha descansado de ocho horas y tiene su estómago vacío. Para activar todos nuestros sistemas, debemos de tener una alimentación muy buena. Y la mejor alimentación es la del desayuno. Por eso es importante que tengamos un desayuno suave y balanceado. Un desayuno que nos aporte muchos nutrientes. Pero cuando llega la hora del almuerzo, ¿quieren saber cuál es mi plato favorito? Este de acá, la pasta, que conocemos como los espaguetis. ¡Me encantan! ¿Pueden creerlo? La tischerchera ni podría comerlo todos los días. Con pollito, con carne. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¿Y saben qué es más delicioso? La mazorquita. ¿O el maíz? Maíz is corn. Very good. Corn. ¡Qué rico una mazorquita! ¡Ahhh! Y qué rico es preparar nuestros espaguetis con algunas verduras. Por ejemplo, acá traigo un tomate. Tomato. Y una cebolla. Onion. ¡Uy! ¡Qué rico! Hacer un delicioso guisito para una deliciosa pasta, ¿verdad? Y para una ensalada rica, nada más delicioso que una zanahoria. En inglés es carne. ¡Uy! Muy bien. Bueno, ahí les hablé de algunos de los alimentos y comidas más favoritas en mi caso. Entonces, la idea es que vamos a dibujar en los alimentos que más nos gustan. En mi caso, adivinen qué voy a dibujar. ¿Qué creen ustedes? Un plato de espaguetis. ¡Muy bien! Así que haré un plato. Y mis espaguetis parecerán lombricitas. ¡Uy! ¡Qué ricos espaguetis! Y por aquí sale, por aquí sale con un tenedor. ¡Uy! Miren, acá están mis espaguetis. Están muy enredados porque me gusta hacer así. Entonces, ¡qué delicia! Pero voy a colorear mis espaguetis para que se vean más lindos. De color amarillito. ¡Mmm! ¡Cómo los amo! Son lo mejor para mí. Pero claro que yo como arrocito, como papita, como verdura, ensaladas, pollo, carne. Todos los alimentos son muy importantes. Pero acá estamos hablando de nuestro plato favorito. Y el mío es el espagueti. ¡Qué rico! ¿Verdad? ¡Uy! No. Pero cuando tengo un break como el de ahorita, nada más delicioso que un vasito de leche calientita con unas deliciosas galletas. ¡Milk and cookies! Entonces voy a hacerme mi vaso de leche. Y le sale vaporcito de lo caliente y deliciosa que está. Entonces lo convertiré en un pocillo porque si está calientito de pronto me quemo. Y con un plato, unas deliciosas galletas, cookies, de chispitas de chocolate para estos días tan fríos. Así que le daré vida a mis galletas y a mi pocillito de leche. ¡Mmm! ¡Qué delicia es esto! Y mi leche. Voy acá a colorear mi pocillito. La leche es blanca, color white, ¿verdad? Y así he dibujado mis dos comidas favoritas. Espero que ustedes compartan su evidencia con su comida favorita. Pero claro, como es mi comida favorita, debo marcarla, claro que sí. Y si no, se la comerá a otra persona. Entonces le pondré mi nombre con mi apellido para que sepan que son mis comidas favoritas. Claro que sí, que una linda happy face. Que diga con la lengüita afuera, miren. ¡Mmm! Saboreando de estos deliciosos platos que estamos haciendo. Y le pondré very good. ¡Ay, qué lindo! ¡Mmm! ¿Y saben algo? Se me abrió el apetito. Yo creo que con permisito de ustedes voy a ir a comerme estas galletitas y un vasito de leche. Ya nos vemos en un rato. Recuerden, el lavado de manos se me abrió el apetito. Después de esa deliciosa merienda, volví con mejor actitud, con más energía para continuar este miércoles ombliguito de semana, chicos. Así que vamos a estar cambiando. Hoy les traigo algo lindo. Vamos a hacer un juego. Necesitamos una hojita en forma de cuadrado, perdón, de cualquier color. Listo. Esto es una pausa activa que vamos a hacer. Yo se los dejo a ustedes, si lo quieren realizar en casita, lo podemos hacer. La idea es así. Tenemos nuestro cuadrito de papel. Lo vamos a doblar por la mitad. Lo doblamos y nos queda una línea, ¿verdad? Lo volvemos a doblar por el otro lado y nos va a quedar una forma de cruz. Miren. Listo. La idea es que esta puntita la vamos a juntar hasta la mitad, hasta esta línea invisible. Y le vamos a hacer un dobliz. Miren. De esta manera. Así cogemos todas nuestras puntitas y las traemos al centro del cuadrado. Recuerden que es una pausa activa que traigo para ustedes. Un juego divertido. Si queremos hacerlo en casa, podemos realizarlo. Claro que sí. Podemos pedirle el favor a mamá y a papá que nos orienten. Los doblés, porque yo sé que los podemos hacer solos. Miren, quedó de esta manera. Si le damos la vuelta. Uy, quedó una X, ¿verdad? Pues a esta X la vamos a llevar las puntitas que quedaron al centro. De esta manera. Así. Vamos a traer todas las puntitas abiertas al centro que está cerrado. Vamos a doblarlas. Uy, esto es súper sencillo y súper divertido. Y vamos a doblarlas. Miren. Aquí ha quedado de esta manera y en la parte de atrás, de esta manera. Los cuadraditos que tienen forma de cuadrado se van para la parte de afuera y estos que tienen forma de triángulo los colocamos en la parte de adentro. Ahora vamos a doblar de esta manera y de esta manera. Uy, quedó un cuadrado muy pequeño, ¿verdad? Si lo abrimos, vamos a doblarlo para que nos quede una especie de rombo. Miren. Estábamos en el cuadrado, la tíchera abrió y juntó así, miren, los mismos dobles nos ayudan a realizar este movimiento. Y cuando lo tenemos, vamos a abrirle sus huequitos. Vamos a abrir los huequitos en el cual vamos a meter los deditos, miren. Cuac, 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 cuac. Miren. Cuac, 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 cuac. Pero vamos a hacer algo divertido. Vamos a abrirlo. Vamos a coger un marcador. Y vamos a escribir las vocales. A, E, I, O, U, M, E. Podemos ponerle otra vez, repetir dos vocales. De esta manera. Uy, ahí están escritas las vocales. Y vamos a cerrar nuestro juego. Y vamos a jugar. Entonces, vamos a abrir. Metemos nuestros deditos en los huequitos. Y vamos a jugar. Vamos a decir un número del uno al diez. Es más, vamos a jugar con nuestros cartones mágicos. ¿Qué número aparecerá? ¡Burum, brurum! ¡El ocho! Vamos a contar ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y yo voy a escoger este de acá. Uy, este triángulo debe tener un número o una vocal. Miren, tiene una vocal, la E. Entonces, vamos a jugar en familia así. Me salió la E. Quiere decir que debo de decir un objeto que inicie por él. Por ejemplo, elefante. Muy bien, teacher. Vamos a hacer la última vez. A ver. Nuestra dinámica de pausa activa. A ver. ¿Qué número saldrá? ¿Qué número saldrá? ¡Seis! El número seis. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me pido este de acá. Vamos a ver qué trae. La I. Quiere decir que debo de decir un objeto o animal que comience con la letra I. Creo que una iguana. Muy bien. Es un juego súper divertido para hacerlo con papá y mamá y hermanitos. Bueno, ya terminamos nuestra pausa activa y pasamos a nuestro cuadernito de gruelos. Miren acá, chicos. Acá tenemos algunas palabras con M y con las vocales. Les voy a leer. Mimo, amo, mamá, ema, memo, mima. Hoy vamos a hacer algo divertido. Nos vamos a basar en los colores de cada una de las letras y vocales que tenemos acá. Vamos a comenzar a capturar la A. En mi caso la A es de color rosa. Voy a coger el rosa y voy a capturar todas las vocales A que encuentre. No se nos puede escapar ninguna. Nos concentramos y trabajamos. He capturado todas las vocales A. Continúa la vocal E. Vamos a capturar la E. ¡Guau! ¡Qué divertido es esta actividad! La I. Vamos con la I, chicos. ¿Dónde estará la vocal I? ¡Ya la vi! Entonces, capturamos las I que observemos en nuestras palabras misteriosas. Después de haber capturado la I, vamos a capturar la vocal O. Entonces, vamos con la O. 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 ¿Y saben algo? No hay ninguna U, ¿verdad? Quiere decir que la U no se va a capturar porque no tenemos ninguna. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una palabrita que la tengan? ¿Les parece? Es más, ¿podemos trabajar el fonema MU? ¡Claro que sí! Vamos a escribir el fonema MU. Vamos a buscar un colorcito oscuro. Y abajito, escribamos el fonema MU. Recuerden, el fonema o sílaba. Acá está MU. Y se merece ser encerrada la U. Ya, después de haber capturado las vocales, vamos a capturar a la M. Recordemos que la M suena mmm. Y el trazo de la M es una y dos montañitas. Palito, subimos montaña, subimos montaña. Vamos a capturar la letra M. Acá tengo una. ¡Guau! Son varias. Las M están en todas las palabras que escribimos, ¿verdad? Miren acá. Así ha quedado nuestra tarita de Grotkin. La captura de las vocales y letra M. Hemos capturado en la palabra MIMO, AMO, MAMÁ, EMA, MEMO, MIMA y la sílaba MU. Y así ha terminado esta actividad, chicos. Fue súper fácil, súper sencilla y sin dejar al lado las vocales. Porque recuerden que ahorita la M está tomando de la mano cada una de las vocales. ¿Lo recuerdan ayer? Ayer empezamos a conocer ese agarre de manito de letra M y vocal para que hagan una pareja y suene muy divertido. Recordemos que la M con la A suena MA, la M con la E, ME, la M con la I, MI, la M con la O, MO y la M con la U, MU. Muy bien, amores. Entonces vamos a estar pendientes de esas aventuras que tenemos para ustedes. Así que, como ya capturamos, obviamente merece nuestra firma. Colocaremos nuestra firma y una linda happy face que diga bien. Bueno, chicos, así hemos concluido nuestro miércoles ombliguito de semana, amores. Les recuerdo las actividades para nuestra plataforma de Classroom. Writing. La actividad de capturar el número nueve. Y bueno, chicos, quien quiera compartir su lindo juego, lo puede hacer. La plataforma está abierta para que evidenciemos cada actividad linda que nos trae preparada la tisiotera. Así que dejo un espacio para que compartan conmigo este lindo sapito juguetón. Así que, amores, los dejo por el día de hoy. Recuerden, mañana jueves de Zoom, Zoom, Zoom. Así que todos atentos a su horario establecido para que pasemos un rato divertido juntos. Los quiero mucho, amores. ¡Feliz miércoles! Bye, bye, mis pequeños y pequeñas gigantes. Recuerden que esta tisiotera los quiere de aquí hasta el cielo. Bye, bye.